Ya sea para trabajar desde casa o entretenerte en familia, tenemos nuevos planes de Internet Hogar que se ajustan a ti. Ahora con velocidades hasta 300 megas de bajada con 75 megas de subida, para que disfrutes la mejor experiencia de navegación con el Internet más rápido, estable y confiable. Solicítalo en claro.com.do